Me extrayeron a tus pies, me miraba en el espejo y no me llamas Yo era todo lo que tú querías ver Y me solté mi cabello, me vestí de freina, me posezca el alcohol, me se pinté Y no me llame, no me llame, no te llame, no te llame, no te llame Pero tú sabes que yo no puedo enfadarme, viviré la noche ya no era oscura De lente y vuela, y todos me miran, me miran Porque sé que soy linda porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque amo lo que me ha dado, ya te verás Y todos me miran, me miran Algunos poderos miran pero al final, pero al final, pero al final Por otra nada Música Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me llamas Yo era todo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de freina Me posezca con esta edición y era bella La vida se la recuerdo y te escuché el cabello, me vestí de freina Pero tú sabes que yo no puedo enfadarme Y mi de la noche ya no era oscura De lente y vuela Y todos me miran Y todos me miran Yo sé que soy linda porque todos me miran Y todos me miran Y todos me miran Porque amo lo que me encanta Y todos me miran Y todos me miran Y todos me miran Algunos poderos miran Pero al final, pero al final Pero al final Por otra nada Música ¡Eso es el cabello! ¡Es el cabello! ¡Eso es el cabello! ¡Eso es el cabello! Y todos me miran ¡Suscríbete al canal!